... Durante varios días hubo conversaciones, rumores, etc. en torno a el compañero Alberto Padilla y a su situación. Nosotros creemos que lo mejor era que habláramos directamente con el compañero Alberto Padilla. Él, por su parte, hizo una solicitud al gobierno revolucionario en el sentido de explicar personalmente su caso. El gobierno revolucionario accedió a que Alberto Padilla explicara a los compañeros escritores lo referente a su caso. Y se estimó que el sitio mejor para que esto se realizara fuera en el seno de nuestra unión de escritores y artistas de Cuba, que es, en definitiva, el organismo de los escritores y artistas de Cuba. por eso, hoy, Padilla va a venir a ponernos a todos la realidad de su caso y, sin más dilación, él tiene la palabra. Quiero, antes de todo, solamente excusar la ausencia del compañero Nicolás Guine. él era el que debiera estar aquí presidiendo este acto. Pero todos ustedes saben que Nicolás ha estado seriamente enfermo y que se le ha prescrito un reposo absoluto. Un reposo que tratándose de Nicolás nunca es absoluto, pero que nosotros hemos tratado de absolutizar lo más posible. Por esa razón, él no está esta noche aquí, nosotros no hemos querido que él sabe a ver su casa y yo lo sustituyo. Pero, el compañero Nicolás está con nosotros, está enterado de todo lo que estamos haciendo aquí y de todo lo que aquí se va a decir. ¿Quién es la palabra? Gracias, doctor. Compañero, desde anoche a las doce y media más o menos, la dirección de la revolución me puso en libertad me ha dado la oportunidad de dirigirme a mis amigos y compañeros escritores sobre una serie de aspectos a los que seguidamente yo me voy a referir. Yo quiero aclarar que esta reunión, que esta conversación es una solicitud mía, que esta reunión ustedes saben perfectamente que la revolución no tiene que imponérsela a nadie. Yo hice un escrito y yo lo presenté a la dirección de nuestro gobierno revolucionario. Yo planteé la necesidad de explicar una serie de puntos de vista míos y de actividades y actitudes mías delante de ustedes que son mis compañeros porque creo que la experiencia mía puede tener algún valor, yo diría que un interesante, un ejemplar valor para muchos de mis amigos y de mis compañeros. Ustedes saben perfectamente que desde el pasado 20 de marzo yo estaba detenido por la seguridad del Estado de nuestro país. Estaba detenido por contrarrevolucionario. Por muy grave y por muy impresionante que pueda resultar esta acusación, esa acusación estaba fundamentada por una serie de actitudes, por una serie de posiciones, por una serie de actividades, por una serie de críticas, no, no, no. Críticas, que es una palabra a la que quise habituarme en contacto con los compañeros de seguridad, no es la palabra que cuadra mi actitud, sino por una serie de injurias y difamaciones a la revolución que constituyen y constituirán siempre mi vergüenza frente a esta revolución. Yo he tenido muchos días para reflexionar en seguridad del Estado. Yo quiero decirles a ustedes algunas cosas sobre mi actitud que muchos de ustedes pueden sentirse sorprendidos de oírme. Que muchos de ustedes pueden sentirse sorprendidos de oírme no porque muchos de ustedes las ignorasen, sino porque muchos pueden creer que sea yo capaz de reconocerlas en público. es decir, no es tanto el hecho de mis actitudes, de mis actividades, como mi disposición a hablar de ellas, lo que puede constituir una sorpresa. yo he cometido muchísimos errores. Errores realmente imperdonables, realmente censurables, realmente incalificables. Y yo me siento verdaderamente ligero, verdaderamente feliz después de toda esta experiencia que he tenido de poder reiniciar mi vida con el espíritu con que quiero reiniciarla. Yo pedí esta reunión y yo no me cansaré nunca de aclarar que la pedí, porque yo sé que si alguien hay suspicaces es un artista y un escritor, y no en Cuba solamente, sino en muchos sitios del mundo. Y si he venido a improvisarlo y no a escribirlo, y estas noticias no significan absolutamente nada, estas noticias son siempre la cobardía del que cree que va a olvidar un dato, si he venido a improvisarla es precisamente por la confianza que la revolución tiene durante todas las conversaciones que hemos tenido durante estos días pasados de que yo voy a decir la verdad. Una verdad que realmente me costó trabajo llegar a aceptar, debo decirlo, porque yo siempre preferí mis justificaciones, mis evasivas, porque yo siempre encontraba una justificación a una serie de posiciones que realmente dañaban a la revolución. Yo, bajo el disfraz del escritor rebelde, lo único que hacía era ocultar mi desafecto a la revolución. Y yo decía, ¿era esto realmente un desafecto? Yo lo discutía en seguridad. Y cuando yo vi el cúmulo de actividades, el cúmulo de opiniones, el cúmulo de juicios que yo vertía con cubanos y extranjeros, el número de injurias y difamaciones, yo me detuve y tuve que decir realmente esta es mi verdad, este es mi tamaño, este es el hombre que realmente yo era, este es el hombre que cometía estos errores, este es el hombre que objetivamente trabajaba contra la revolución y no en beneficio de ella, este era el hombre que cuando hacía una crítica, no la hacía al organismo que debía criticársele, sino que hacía la crítica al pasillo, que hacía la crítica al compañero con mala intención. Se me dirá que eran críticas privadas, que eran críticas personales, que eran opiniones. A mí eso no me tiene, para mí eso no tiene importancia. Yo pienso que si yo quería ser como lo que yo quería ser era un escritor revolucionario y un escritor crítico, mis opiniones privadas y las opiniones que yo pudiera tener con mis amigos, tenían que tener el mismo peso moral que las opiniones que yo debía tener en público, porque no podía ser posible que se mantuviera esa duplicidad, que en lo público yo me manifestase como un militante indiscutible de la revolución y en lo privado me manifestase como un desafecto vulgar, como un contrarrevolucionario objetivo, porque el error de muchos escritores es creerse eso. no de todos, afortunadamente, porque hay excepciones con ropa que afortunadamente han llevado adelante la posición moral de nuestros escritores, pero sí de muchos y yo diría que de la mayoría de nuestros escritores y de nuestros artistas. y no había ningún derecho a que esta fuese nuestra posición. No había ningún derecho a esta dicotomía, a que por un lado pensásemos de alguna forma en nuestra vida privada, a que fuésemos unos desafectos como era yo, verdaderamente venenoso y agresivo y acre contra la revolución, y por el otro en lo internacional queriendo proyectar la imagen de un escritor inconforme y de un escritor inquieto. A mí me gustaría encontrar un montón de palabras agresivas que pudieran definir perfectamente mi conducta. A mí me gustaría poder agradecer infinitamente las veces que muchísimos de mis amigos revolucionarios se me acercaron previniendo de que mis actitudes eran actitudes muy negativas y actitudes que dañaban a la revolución. Y yo realmente no perdonaré nunca al que los desoyese. Yo nunca lo perdonaré. Pero esos fueron mis errores. Esos fueron los errores que yo he hablado durante este mes en la seguridad del Estado. Yo he criticado para una de las iniciativas de nuestra revolución. Es más, yo he hecho una especie de estilo de la agresividad. Yo me siento avergonzado y tenía necesidad de hablar con mis amigos porque yo no creía que bastara el que yo escribiese una carta al gobierno revolucionario arrepintiéndome y de que esa carta fuese aceptada y de que la revolución tuviera la generosidad de permitirme hablar con ustedes. Eso no es suficiente. Para que una rectificación, para que un hombre realmente apoye su rectificación moral delante de su país y de sus compañeros, es necesario que ese hombre sea capaz de decirlo espontáneamente a esos compañeros de que está dispuesto a esa rectificación y decirlo justamente a un sector al que yo quiero referirme un poco más adelante pero que tiene ciertas características y ciertas peculiaridades que son para la revolución de suma importancia. Yo, compañeros, como he dicho antes, he cometido errores imperdonables. Yo he difamado e injuriado constantemente a la revolución con cubanos y con extranjeros. Yo he llegado solamente lejos en mis errores y en mis actividades contra revolucionarias. No se le puede andar con rodeos a las palabras. Yo cuando fui a seguridad sobre todo tenía la tendencia a tenerle miedo a esa palabra como si esa palabra no tuviese una carga muy clara y un valor muy específico, ¿no? Es decir, contra revolucionarias que actúa contra la revolución y que la daña. Y yo actuaba y yo dañaba la revolución. A mí me preocupaba mucho más mi importancia intelectual y literaria que la importancia de la revolución y debo decirlo así. En el año 1966, cuando yo regresé de Europa en Cuba, yo puedo calificar ese regreso como la marca de mi resentimiento. lo primero que yo hice al regresar a Cuba meses después fue aprovechar la coyuntura que me ofreció el suplemento literario del Caimán Barbudo con motivo de la publicación de la novela de Lisandro Otero de Urbino para arremeter así despiadada injustamente contra un amigo de años, contra un amigo verdadero como era Lisandro Otero, un amigo que a mi regreso de Europa me dio su casa de la playa para que viviera un mes en los dos meses de descanso que yo tenía por mi ministerio en Europa. Lo primero que yo hice fue atacar a Lisandro. Le dije horrores a Lisandro Otero y a quién defendí yo. Yo defendí a Guillermo Cabrera Infante y quién era Guillermo Cabrera Infante que todos nosotros conocemos. Quién era y quién había sido siempre Guillermo Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante había sido siempre un resentido no ya de la revolución un resentido social por excelencia un hombre de extracción humildísima un hombre pobre un hombre que no sé por qué razones se amardó desde su adolescencia y un hombre que fue desde el principio un enemigo irreconciliable con la revolución y yo no era ajeno a esas características de Guillermo Cabrera Infante y lo primero que yo hice fue defender a Guillermito que es un agente declarado un enemigo declarado de la revolución un agente de la CIA defenderlo contra Lisandro Otero defenderlo ¿por qué? defenderlo en nombre de valores artísticos y qué valores artísticos excelentes y extraordinarios puede aportar la novela de Guillermo Cabrera Infante Tres Tristes Tigres qué valores excepcionales qué contribuciones excepcionales de la literatura puede aportar ese libro que mereciese que yo aprovechase esa ocasión que me brindaba el Caimán Barbudo para atacar a un amigo entrañable yo que no era un crítico profesional que no era mi obligación el establecer diferencias específicas entre lo político y lo literario yo que no era un crítico profesional lo primero que hago es arremeter contra Lisandro Otero injustamente porque Lisandro jamás me viró la espalda Lisandro quería llevarme a la revista Cuba pero yo debo ser sincero con mi amigo yo aproveché esa ocasión para molestar a Lisandro que estaba molesto con Lisandro pero es que la molestia con Lisandro se convertía esto en un problema político y esta actitud tenía consecuencias políticas que iban a dañar directamente a la revolución porque en esa pequeña nota venenosa que yo escribí para el Caimán Barbudo yo atacaba nada menos que a tres organismos de la revolución yo atacaba por ejemplo a mi organización a la Unión Nacional de Escritores y Artistas yo decía que la Unión de Escritores y Artistas era un cascarón de figurones yo atacaba al Ministerio de Relaciones Exteriores por haber prescindido de los servicios de un contrarrevolucionario como era Guillermo Cabrera Infante que había estado tres años en Bruselas y que aquello le había permitido vincularse a los enemigos de la revolución que aquello le había permitido vincularse a los enemigos de la revolución como se ha demostrado claramente como él mismo se ha esforzado en declararlo yo ataqué incluso despiadadamente al compañero de seguridad que informó contra las actividades de Guillermo Cabrera Infante diciendo que hablando del estilo literario como si el estilo literario tuviera algo que ver con la verdad o como si la verdad no fuera más importante que el espíritu literario estas cosas que ustedes me oyen ahora ustedes pensarían que debí pensarlas antes sí es cierto es cierto yo debí pensarlas antes pero la vida sí el hombre comete esos errores yo he cometido esos errores errores que son imperdonables yo sé por ejemplo que esta intervención de esta noche es una generosidad de la revolución que yo esta intervención no me la merecía que yo no me merecía el estar libre lo creo sinceramente lo creo por encima de esa laraca internacional que aprecio en el orden personal porque creo que son compañeros que viven otras experiencias y otros mundos que tienen una visión completamente diferente de la situación cubana situación que yo he falceado en cierta forma o en todas las formas porque yo he querido identificar determinada situación cubana con determinada situación internacional de determinadas etapas del socialismo que han sido superados en esos países de socialismo socialistas tratando de identificar situaciones históricas con esta situación histórica que nada tiene que ver con aquella y estos compañeros que me han apoyado que se han solidarizado conmigo internacionalmente desconocen a fondo mi vida de los últimos años desconocen muchos de ellos el hecho de que yo hubiera tenido esas actividades de que yo hubiese asumido esas actitudes de que yo hubiese llevado a cabo y asumido tales posiciones es una actitud natural de los escritores en el mundo capitalista que yo espero que estos compañeros al darse cuenta de la genocidad de la revolución al verme aquí estuvieron hablados libremente con ustedes porque si estas no fueran mis ideas lo primero que debería exigírseme a mí sería la valentía en este momento de decir cuáles deberían ser realmente mis ideas aunque mañana tuviera que regresar a la cárcel y si quiere decir que no las digo quiere decir que no las siento y si no las siento quiere decir que esos compañeros que se han solidarizado deberían rectificar y deberían admitir que la revolución cubana es superior al hombre con que se han solidarizado y que la revolución cubana es justa y que la revolución cubana ha tenido en cuenta todos los hechos y que la revolución cubana me ha dado la oportunidad a mí no de ir a los tribunales revolucionarios por una serie de circunstancias que yo voy a enumerar sino de venir a hablar con ustedes y de vivir mi vida de siempre después de un mes de experiencia ejemplar yo decía que de mi regreso a Europa toda mi vida estuvo marcada por el resentimiento yo decía que si esa nótica que yo escribía al principio era venenosa la que escribí después superaba en veneno a esa otra pequeñita me refiero a la respuesta que yo di a la que los compañeros de Caimán Bandú dieron a la pequeña que en inicio dice es decir una especie de alegato contra la política de la revolución aquel alegato era de una petulancia aquel alegato expresaba unos alardes teóricos que yo he padecido siempre lamentablemente que yo realmente me siento sumamente avergonzado porque además que mérito revolucionario compañeros tenía yo en una revolución sumamente joven en donde el mérito revolucionario debe primar debe estar por encima de cualquier otro tipo de consideración en una revolución hecha a 90 millas del imperialismo este lugar común que a fuerza de reiteraciones nunca podrá perder su verosimilitud que valor puede tener un hombre si no precisamente el haber tenido el sentido histórico de haber asumido una posición y yo edad tenía para asumirla en el momento en que otros valerosos realmente revolucionarios la asumieron frente a la tiranía del artista cuáles eran mis méritos para poderme convertir como quería yo en ese fiscal increíble cuando me había calificado acertadamente la revista Verde Olivo cuáles eran mis méritos revolucionarios para convertirme precisamente en el hombre que debía ser el crítico de la revolución el único escritor con mentalidad política que podía oponerse al proceso revolucionario e imponer sus ideas ninguno no tenía esos méritos revolucionarios tampoco tenía la verdad que podría ser un mérito en sí mismo porque como ya he visto era injusto y prefería a un enemigo a un amigo prefería el resentimiento a una valoración inteligente y sensata de los hechos no tenía ninguna razón y sin embargo lo hice yo que debía haber estado agradecido de una revolución que me permitió viajar que me permitió dirigir una de sus empresas que me permitió representar a uno de sus ministerios en distintos países europeos yo defendiendo a un contra revolucionario a un enemigo declarado de la revolución como era Guillermo Cabrera Infante contra un compañero leal contra un compañero que siempre me había dado muestras de cariño de afecto con quien siempre tuve mucha identificación largas correspondencias como era Lisandro Otero pero es que yo quería sobresalir hay que juzgar las cosas como son yo yo hice muy mal mi papel tengo que empezar por decirlo yo quería sobresalir yo quería demostrar que el único escritor valiente entre comillas era Berto Padilla y el escritor agredido entre comillas revolucionario era Guillermo Cabrera Infante y que el resto era una serie de remisos y un montón de funcionarios acobardados y que la unión de escritores no valía para nada porque esa unión de escritores no asumía mi misma posición ese fue mi ese fue mi inicio esa fue mi más clara actividad enemiga mi más específica actividad para dañar a la revolución asumir alardes teóricos de un hombre que no tenía mérito revolucionario alguno para asumirlo defender a un traidor frente a un compañero que ha dado pruebas cabales de su lealtad de su inteligencia creadora al servicio de la revolución a mi me gustaría que Guillermo Cabrera Infante no fuera un contrarrevolucionario y me gustaría que su talento estuviera por vicio de la revolución pero como decía Martí la inteligencia no es lo mejor del hombre y si algo yo he aprendido entre los compañeros de seguridad del Estado que me han pedido que no hable de ellos porque no es el tema al hablar de ellos sino al hablar de mí yo he aprendido en la humildad de estos compañeros en la sencillez en la sensibilidad en el calor con que realizan su tarea humana y revolucionaria la diferencia que hay entre un hombre que quiere servir la revolución y un hombre preso por los efectos de su carácter y de sus vanidades yo asumí esas posiciones y además lo que es peor yo llevé esas posiciones a un terreno a donde yo nunca debí llevar esas posiciones a un terreno en que esas posiciones no caben al terreno de la poesía yo he pensado mucho en esto he reflexionado mucho seriamente en lo que me llevó a llevar estas posiciones a la poesía estas posiciones no habían sido nunca asumidas tomadas expuestas en la poesía cubana la poesía cubana de la revolución del comienzo de la revolución la misma que yo en etapas breves que la propia revolución me ha reconocido en mis conversaciones con seguridad era una poesía de entusiasmo revolucionario una poesía ejemplar una poesía como corresponde al proceso joven de nuestra revolución y yo inauguré y esto es una triste prioridad yo inauguré el resentimiento la amargura el pesimismo elementos todos que no son más que sinónimos de contrarrevolución en la literatura ustedes saben que yo me estoy refiriendo afuera del juego que ustedes me han oído defenderlo mucho pero es que hay que pensar profundamente las cosas pensemos sinceramente en fuera del juego ustedes piensan si ustedes leen ese libro en realidad que es un libro revolucionario yo he pensado he repensado he repensado muchas veces he tenido muchos días para pensar en eso en esos poemas desde el primero hasta el último que es lo que marca ese libro que es lo que le da la característica esencial a ese libro lo que le da la característica esencial a ese libro es bajo la apariencia de un desgarramiento por los problemas de la historia lo que hoy no es más que una forma del colonialismo ese de que ha hablado Fidel en sus últimos discursos una forma de importar estados de ánimo ajeno experiencias históricas ajenas a un momento de la revolución que no tiene de la historia ese desencanto sino todo al contrario un momento de la historia en que se puede tocar el ímpetu de todas las realizaciones y de todos los momentos de desarrollo y de entusiasmo que puede tener una revolución pero yo no yo empecé mi libro cuando hubiera podido empezar un filósofo viejísimo y enfermo del hígado un poema que se llama En tiempos difíciles y por ahí sigue una serie de poemas ese libro está lleno de amargura está lleno de pesimismo ese libro está escrito con lecturas ese libro no expresa una experiencia de la vida no interioriza la experiencia cubana hay que reconocerlo ese libro expresa un desencanto y el que lo aprecie lo único que hace es proyectar su propio desencanto y desencanto hay muy antiguo en muchos hombres porque la revolución no es un fenómeno que transforme la alegría del hombre y que la reafirme y la haga extraordinaria en tres días para la tristeza hay millones de años de experiencia no creo creo que no sé quién lo dijo tal vez lo repitió Roberto alguna vez o lo dijo por primera vez pero para la alegría no hay mucha experiencia en la poesía es más fácil llorar que alegrarse que escribir sobre la esperanza y sobre los sueños y sobre la poesía de la vida hay clichés del desencanto y eso clichés yo lo he dominado siempre aquí hay muchos amigos míos que yo estoy mirando ahora que lo saben César Leante lo sabe César sabe que yo soy un tipo escéptico toda mi vida que yo siempre me he inspirado en el desencanto que mi desencanto ha sido el centro de todo mi entusiasmo valga esa esa absurda forma de expresión ¿sí? es decir la forma el motor de mi poesía ha sido el pesimismo el escepticismo el desencanto y ese libro fuera del juego está marcado por ese escepticismo y por esa amargura que ese escepticismo y esa amargura no entusiasma y no lleva a la revolución esos poemas llevan al espíritu derrotista y el espíritu derrotista es contra la revolución y yo he tenido muchos días para discutir estos temas y los compañeros de seguridad no son policías elementales son gente muy inteligente mucho más inteligente que yo lo reconozco y más joven que yo cuadros que yo no sé de dónde han sacado todavía no sé de dónde porque muchas veces me acuerdo que le pregunté a un compañero no quiero ni mencionarlo un oficial le dije ¿de dónde han sacado ustedes estos cuadros? y yo estaba afuera porque tuvieron la gentileza en muchas ocasiones de llevarme a tomar el sol y había un grupo de niños muy pobres muy simples muy sencillos cubanos y me dijo mire chicos de ahí me dio una respuesta simple un adverbio ahí chicos de ahí salí yo y de ahí salimos todos yo me sentí muy avergonzado y me sentía todos los días avergonzado de aquellas conversaciones sanas que tampoco se podían identificar con las conversaciones enfermizas que eran el tema central de mi vida en los últimos años y así yo fui asumiendo actitudes así me fui envenenando así me fui separando de mis amigos si mis amigos antes eran por ejemplo Roberto Fernández Retamar Lisandro Otero Edmundo Esnoes Ambrosio Fornet por citar solo algunos después ellos no fueron no podían ser mis amigos ellos hicieron esfuerzos porque yo rectificaba yo recuerdo mis conversaciones y mis discusiones con Roberto pero es que mi verba era tremenda y entonces mi retórica la daba a él o él en fin no tenía por qué llevar más lejos su capacidad de persuasión porque a bastante edad tenía yo para ellos y lo cierto es que yo seguía en mis argumentaciones enfermizas y negativas y él seguía una línea correcta y ellos este grupo de compañeros y muchos otros más seguían una línea correcta y yo incorrecta y yo incorrecta y yo completamente hostil completamente venenosa y me alegra encontrar esas palabras así rotundas y sonoras para calificarlas porque son palabras que mientras más me denigran en lo semántico si es que esto puede tener algún valor para la literatura más me alegran en lo espiritual si antes ellos habían sido mis amigos después ¿quiénes fueron mis amigos? ah los periodistas extranjeros que venían a Cuba ¿y qué buscaban esos periodistas extranjeros que venían a Cuba? ellos venían aquí a admirar la grandeza de la revolución yo no diré que todos porque los ha habido y los hay que realmente aman ni apoyan nuestra revolución pero los que se acercaban a mí específicamente a mí verdaderamente buscaban la grandeza de la revolución el esfuerzo de nuestro pueblo el tesón la energía de nuestros dirigentes no ellos buscaban al desafecto de Héctor Padilla al resentido marginal al tipo que le podía hacer un análisis sobre todo sonoro más que racional de nuestra situación al tipo que tenía la astucia necesaria para organizar cuatro o cinco lugares comunes sobre problemas que en realidad no conocía sobre el problema de los que ignoraba casi todo de los que sabía muy poco pero lo hacía lo hacía y estos periodistas difundían mi nombre y en los artículos sobre Cuba en el extranjero se hablaba con mucho entusiasmo sobre mí se me veía como un escritor rebelde como un escritor contestatario como dicen los franceses intransigente se me veía como un tipo característico de los países socialistas el tipo que en Cuba simbolizaba lo que en otros países han simbolizado otros es decir una especie de interpola no de traslación mecánica y completamente artificial de una situación a otra situación ellos sabían el juego en que estaban ellos me halagaban ellos me entrevistaban ellos hacían de mí sembranzas adorables y ellos hacían ese juego y yo me beneficiaba con ese juego mi nombre estaba en circulación y yo era perfectamente consciente de todo esto que estaba ocurriendo el problema era que yo he tenido debilidades muy grandes porque sin talento político alguno mis lecturas y mis preocupaciones han sido sobre la política sobre los problemas políticos en realidad no tengo valentía alguna para tomar un fusil y ir a una montaña como han hecho otros hombres ahora para la montaña verbal para la el análisis de la estigna y del cuarto para eso yo he tenido un talento inmedible eso no hay duda por ejemplo yo recuerdo el libro de Lee Lovewood del periodista norteamericano donde aparece mi foto con un tabaco en un periódico grande una foto muy hábilmente hecha muy inteligentemente hecha yo no quiero calificar esa foto en un sentido negativo de Lee Lovewood una foto que hizo él pero que aparece un pie de grabado que define perfectamente la pose que adopto yo en esa fotografía ese pie de grabado dice Everton Padilla poeta y enfant terrible y niño terrible político me enamoré de esa imagen pero esa imagen a donde me llevaba y sobre que nacía esa imagen y de que se beneficiaba esa imagen como era que cosa era de un niño terrible como dicen los franceses político pues de que se beneficiaba esa esa terribilidad sino de la enemistad con la revolución que de que se beneficiaba sino de la contra revolución del desasenso del veneno de eso mi nombre circulaba mi libro fuera del juego obtuvo un premio en la unión de escritores y artistas de Cuba mi libro fuera del juego obtuvo el premio por unanimidad cinco miembros apoyaban cinco escritores de primera fila apoyaban ese libro la unión de escritores del tipo de Cuba el ejecutivo de la unión de escritores escribió un prólogo crítico contra ese libro y a mi que me importaba ese prólogo crítico si al lado de ese prólogo crítico aparecía la defensa apasionada de los cinco miembros del jurado eso era lo importante además no solo aparecía esto aparecía el voto del crítico británico Cohen que decía que este libro fuera del juego habría ganado un premio en cualquier país del mundo occidental es precisamente en esta especificación geográfica y política del mundo occidental en donde radicaba la diferencia entre lo que hubiera debido ser un premio y otro porque un premio de la unión nacional de escritores y artistas de Cuba tenía que ser un premio revolucionario precisamente el premio más revolucionario porque es justamente el premio de la unión de sus escritores revolucionarios y el premio obtuvo el libro obtuvo ese premio y ese libro inmediatamente fue publicado en Francia por la editorial dice una editorial que tradujo los 50 y pico poemas en menos de un mes a toda máquina y que metió o puso por fuera una banda insidiosa que decía se puede ser poeta en Cuba con lo cual quería decir que no se podía ser poeta en Cuba yo me beneficiaba con la situación internacional yo obtenía con este hecho una doble importancia la importancia intelectual y la importancia política la intelectual porque un grupo de escritores y de críticos de primera fila me otorgaban un premio nacional de literatura de un país en revolución y político porque este libro marcaba la culminación de lo que yo imaginaba que era mi triunfo frente a la revolución el triunfo de mis ideas yo pensé que el fuera del juego este libro marcaba el triunfo de mis posiciones yo me consideraba un intocable típico como el que existe en los países socialistas esos escritores que como ustedes saben escriben sus libros los publican clandestinamente fuera de sus países y se convierten en intocables en hombres que ni un estado poder tocar yo quería yo pretendía objetivamente en ser un intocable en imponer mis ideas políticas en convertirme en el único escritor con mentalidad política de este país y en eso recibía mi fatuidad mi vanidad mi petulancia literaria y sobre todo todo siempre vinculado al extranjero sin siempre vinculado al extranjero yo hablé con muchos extranjeros además por ejemplo con el Karol KS Karol el escritor del periodista polaco francés yo a Karol le hice pomposos análisis de la situación política de la le hablé siempre con un sentido erotista con un ánimo crítico amargo contrarrevolucionario de la revolución cubana y Karol que era un hombre que quería oír esas cosas porque Karol es un hombre amargado un hombre que es un polaco hombre exiliado de su país en París Karol quería oír esas cosas las oía y las recogió y en su libro Eberto Pabin es el único personaje uno de los pocos no digamos que el único uno de los pocos personaje revolucionario y simpático y lo mismo ocurrió con el viejo agrónomo francés contrarrevolucionario René Dumont entusiasmado cuando me recibió me citó me llamó me pidió mis opiniones yo arremetí contra la unión de escritores y artistas de Cuba contra la revista Verdeolivo yo dije que la revista Verdeolivo me había atapado injustamente siempre con argumentos policiales yo dije que el escritor en Cuba no significaba absolutamente nada que no era respetado que no valía nada yo atacé consuetudinariamente a la revolución y no digamos las veces que he sido injusto e ingrato con Fidel injusto e ingrato con Fidel de lo cual realmente nunca me cansaré de arrepentir ni solo el deseo realmente la demencia con que quisiera rectificar esa ingratitud y esa justicia podría si no compensar por lo menos aclarar en algo lo que no era más que una cobardía y una actitud contra revolucionaria porque en el año 69 cuando con motivo de mis posiciones yo estaba sin trabajo le escribí una carta a Fidel casi de inmediato me contestó esa carta en la carta yo le planteaba que estaba sin trabajo y que quería trabajar casi de inmediato recibí una respuesta de Fidel a través del rector de la Universidad de La Habana me dieron trabajo en la Universidad de La Habana de acuerdo con mis aptitudes y con mis deseos me dieron trabajo en la Universidad de La Habana pero es que yo no cesé en mis posiciones por ese trabajo por ejemplo ustedes recuerden mi recital el título ¿cómo se llamaba ese recital? se llamaba Provocaciones era el texto de Arnold Hauser pero es que ese texto de Arnold Hauser estaba muy mañosa y cobarde y miserablemente traído por los pelos por mí porque justamente Provocaciones era el artículo que había usado Verdeolivo para calificar mis aptitudes y era el título que yo daba a mi nuevo libro la Unión de Escritores fue muy fina muy gentil conmigo desde el principio me invitó desde el principio a venir aquí es decir la Unión de Escritores calificó aquel libro de Contra Revolucionario por sus actitudes posteriores no tuvieron nada que ver con el libro mismo que había sido editado y había sido calificado que había sido criticado justamente por ello vine aquí a todos sus actos estoy bastante cansado porque es que anoche apenas he dormido pero yo quiero continuar porque esto esto vale la pena aunque no tenga siempre la coherencia que quisiera y la exactitud que desear además la garganta la tengo más allá he hablado con mi amigo con mis hijos con Belkis con mis amigos en fin perdónenme si no soy todo lo exacto que quisiera yo hablé horrores con Dimon y con y con Caro que escribieron libelos contra la revolución con Hans Malmohensensberger el poeta alemán ensayista tuve incontables conversaciones que pudieran ser un compendio de todas mis actitudes y todas mis posiciones tacres hostiles a la revolución Hans Malmohensensberger que después publicó un ensayo contra nuestro partido me oía me atendía mucho más de lo que debió atender a otros compañeros que fueron sus amigos y yo estoy seguro que de esas conversaciones con Hans Malmohens surgió su ensayo injusto su ensayo que tiene que ser calificado de mal intencionado Hans Malmohensensberger oyó todas mis críticas todos mis análisis que siempre eran derrotistas y yo estoy seguro de que contribuí a deformar aún más su visión de nuestra revolución que no era muy entusiasta de todas formas en todas estas posiciones yo llegué sumamente lejos por ejemplo tan lejos que yo recuerdo que llegué a cuidarme más de los organismos de la seguridad del Estado que de los enemigos de la revolución porque yo sabía que mis actividades estaban muy claras y eran muy específicas muy netas para la seguridad del Estado cuya función es vigilar y defender a la revolución por ejemplo se dio el caso de un sociólogo alemán que llegó a Cuba este sociólogo Kisler me dijo que era amigo del poeta Hans Berger que él le había pedido que me visitara era raro sin embargo que no trajera ninguna carta de Hans Berger de todas formas yo lo vi dos o tres veces antes de que proyectara su salida de Cuba me dijo que él estaba escribiendo preparando una tesis para su universidad sobre los países en desarrollo me preguntó sobre la estructura del poder en Cuba sobre una serie de cuestiones más y yo inmediatamente le daba mis opiniones opiniones injustas opiniones absurdas opiniones que no tenían sentido opiniones que en realidad yo no podía fundamentar con argumento alguno porque yo no era un hombre que podía hacerlo pero yo le di mis opiniones a este joven sociólogo alemán que estaba haciendo notas para su tesis de grado él me dijo que esas notas en muchos casos o en muchísimos casos eran notas críticas de nuestra revolución me dijo que él pretendía regresar al año siguiente y desde luego ¿qué hice yo? yo lo primero que hice fue decirle bueno mira si tú estás haciendo esas notas críticas ten mucho cuidado no puedan caer en manos seguridad del estado porque entonces no vas a poder regresar a Cuba es decir yo estaba alertando a un extranjero a quien no conocía a quien no tenía referencia alguna contra un organismo de la revolución cuya función es velar por la revolución velar por la seguridad de la revolución este joven alemán este joven alemán que me hablaba con entusiasmo del Che que andaba con una cinta magnetofónica de la entrevista de Obando contra la muerte del Che este joven alemán que me decía que todas las ideas de Ernst Bloch en su libro El principio de esperanza se encarnaban en la imagen del comandante Ernesto Guevara este personaje compañeros era nada menos que un agente del enemigo como pude yo saber después en la seguridad del estado y yo alertaba a ese agente del enemigo contra un organismo de la revolución yo el poeta crítico alertando a un enemigo contra un organismo de la revolución de estas actitudes de estas posiciones de estas cosas nunca nunca me cansaré de arrepentirme mientras viva nunca podré arrepentirme en realidad cuando he visto la cantidad de enemigos que vienen a nuestro país disfrazados de poeta disfrazados de teatristas de sociolos de fotógrafos de fotógrafos de lo que sea posible ¿para qué vienen? a ver a mirar la revolución no no vienen no todos hay muchos que si vienen quiero siempre hacer esas excepciones y toda regla es también la excepción pero que vienen a buscar informes contra el enemigo y justamente lo buscan en la zona de la cultura en las zonas fáciles en las zonas donde es tan fácil encontrar una opinión y un juicio acre crítico contra la revolución yo con ese enemigo tuve esas conversaciones y esas actitudes pero yo no a mi no me importaba eso yo daba mis opiniones a mi lo que me importaba era el extranjero el libro era el extranjero por ejemplo la editorial dice y me escribió dos cartas y yo astutamente no le respondí pero el libro circulaba el editor inescrupuloso colocaba esa banda se puede ser poeta en Cuba y de enzaba el libro a toda máquina Julio Cortázar intervino en lo que el periódico calificó de la defensa el ataque era el pródigo de la unión de escritores Cortázar en cierto modo trató de impedir que la campaña contra Cuba se desarrollara pero en esencia me defendió ni traidor ni mártir decía Julio y decía también reconocía que mis poemas tenían pesimismo amargura que eran el producto de un hombre montado entre dos épocas etcétera pero me defendió y en realidad esta defensa me beneficiaba en lo externo y en lo interno en lo externo porque mi nombre circulaba en las editoriales extranjeras en lo interno porque yo imaginaba que nuestros dirigentes se iban a preocupar por el rango intelectual mío que me iban a dar la posición que yo quería a mi regreso de Europa yo me sentí muy frustrado muy despechado cuando pasaron los meses y ese escándalo no tuvo ninguna consecuencia beneficiosa para mi persona fue cuando escribí la carta a Fidel cuando me dieron el trabajo en la universidad pero es que este trabajo en la universidad lo que hizo fue reafirmarme en estas posiciones negativas mías yo imaginé que justamente me iban a respetar que yo era un intelectual que tenía un gran rango que yo era un espíritu de habilidad política de gran perspicacia estas fueron mis torpezas y en realidad esto es el centro de mis errores el deslumbramiento por las grandes capitales por la difusión internacional por las culturas foráneas este es el punto de partida de todos mis errores errores de los que yo quiero hablar de los que me gustaría hablar y hablar y hablar como todo hombre que quiere liberarse de un pasado que le pesa yo sé que hay muchos suspicaces lo sé que piensan que piensan de un modo especial singular de un modo característico de ciertas zonas de esta autocrítica hondamente sentida y yo me digo que peor para ellos si no comprenden el valor moral que puede tener mi conducta que puede tener una autocrítica peor para ellos para esos suspicaces si no entienden si no son capaces de comprender lo que significa que a un hombre que ha cometido errores se le permita la oportunidad la oportunidad de confesarlos de explicarlos delante de sus compañeros y de sus amigos peor para ellos para esos suspicaces si no creen en lo que yo estoy diciendo peor para ellos porque yo conozco como muchos de ustedes escritores revolucionarios que están aquí presentes y que han tenido que dar ese salto de fuego de las propias características tan negativas que constituyen ese ángulo enfermizo de la personalidad creadora si no comprenden peor para ellos si no comprenden este valor de poder liberar uno de esos errores porque yo conozco como decía lo que son las zonas de la cultura zonas siempre descreídas en su mayoría y yo que he cometido todos estos errores yo que he realizado todas esas actividades con cubanos y extranjeros contra la revolución que la he dañado yo tenía necesidad de hablar con mis compañeros amigos escritores que están aquí presentes yo agradezco sinceramente a la revolución no sólo de ningún modo que esté en libertad sino que me permitan la oportunidad de decir esto pero sinceramente yo quiero decir algo más yo no he venido aquí simplemente a argumentar mis errores a hacer un recuento de todas mis actitudes bochornosas porque estas cosas podrían tener un relativo valor porque yo temo sinceramente que mi experiencia que todas las cosas que yo he sufrido y toda la vergüenza y el bochorno que he sentido durante estos días no sean suficientes para que cada uno de mis amigos escritores las sienta las experimente como las he sentido yo porque yo temo que mañana o pasado mañana o la semana que viene o en algún momento determinado se me acerque un amigo escritor y me diga que esta autocrítica no se corresponde con mi temperamento que esta autocrítica no es sincera sin embargo yo estoy convencido que muchos de los que yo veo aquí delante de mí mientras yo he estado hablando durante todo este tiempo se han sentido consternados de cuánto se parecen sus actitudes a mis actitudes de cuánto se parece mi vida a la vida que he llevado a la vida que ellos llevan han venido llevando durante todo este tiempo de cuánto se parecen mis efectos a los suyos mis opiniones a la suya mis bochornos a los suyos yo estoy seguro de que ellos estarán muy preocupados de que estuvieron muy preocupados además por mi destino durante todo este tiempo de que ocurriría conmigo y de que al oír estas palabras ahora dichas por mí pensarán que con igual razón la revolución los hubiera podido detener a ellos porque la revolución no podía seguir tolerando esa situación de conspiración venenosa de todos los grupitos de desafectos de las zonas intelectuales y artísticas y yo eso lo he comprendido muy claramente en mis discusiones inseguridad porque la correlación de fuerzas de América Latina no puede tolerar que un frente como es el frente de la cultura sea un frente débil no podías seguir tolerando esto y si no ha habido más detenciones hasta ahora si no las ha habido es por la generosidad de nuestra revolución y si yo estoy aquí libre ahora si no he sido condenado si no he sido puesto a disposición de los tribunales militares es por esa misma generosidad de nuestra revolución porque razones había razones sobradas había para ponerme a disposición de la revolución a mí no me importan además los leguleyismos de ningún tipo porque para mí lo más importante es la ética de la revolución y no se podía vivir una vida a doble una vida en la duplicidad en que yo la vivía y si lo que yo amo es ser un crítico de la revolución tengo que serlo en los momentos en que la revolución quiere que yo sea un crítico que lo benatique no un crítico que la traicione no un crítico que la obstaculice no un crítico que la denigre y la infame como lo hacía yo compañeros tengo que decirlo claramente y si digo esto delante de ustedes es porque veo en muchos de los compañeros que están aquí cuyas caras están aquí errores muy similares a errores de los que yo cometí y si estos compañeros no llegaron al grado de deterioro moral de deterioro moral a que yo llegué eso no los exime de ningún modo de ninguna culpa quizás entre sus papeles entre sus poemas entre sus puentecitos existen páginas tan bochornosas como muchas de las páginas que felizmente nunca se publicarán y que estaban entre mis papeles como esa novela ni el nombre voy a decir ahora esa novela cuyos fragmentos es repensado en seguridad del estado esa novela cuyo personaje principal era un desafecto que apostrofaba continuamente contra la revolución continuamente contra la revolución y era una novelita sutil en que se manejaba una serie de elementos para que todo el mundo estuviera complacido una novelita que afortunadamente no se publicará nunca la verdad porque yo he roto y romperé cada uno de los pedacitos que pueden contarme en un día delante de mis zapatos de esta novela que es un bochorno no solo en lo político se lo digo con sinceridad no solo en lo político sino en lo moral porque esa novela expresaba expresaba mis defectos de carácter mis máculas expresaba mis problemas incluso psicológicos problemas gravísimos además que yo he descubierto en mi soledad en seguridad del estado esa novela que escribía asaltos como eran asaltos los momentos de mi desafecto y de mi tristeza y de mi escepticismo esa novela la pretendía yo publicar incluso la escribía a Barral del editor español una carta con Julio Cortázar donde le decía que no era conveniente que esa novela se publicase por el momento en realidad la novela no estaba terminada y yo le anunciaba siempre además prometía libros los editores españeros que no habían sido terminados porque yo estaba tan mal además tan enfermo tan feamente triste tan corrosivamente contra revolucionario que no podía ni escribir se lo digo con sinceridad y me comprometía con esos editores extranjeros porque la importancia quería que se fundase en las editoriales extranjeras y le prometía agarrar le aplazaba la novela que no podía terminar le prometía esa novela porque yo había hablado de esto con José Agustín Guedizolo y él inmediatamente se lo comunicó a Carlos y Carlos me mandó muchas cartas también se la propuse un editor inglés Deutsch André Deutsch porque lo que me interesaba sinceramente era el extranjero era publicar fuera si aquí no me reconocían ganar la batalla afuera imponer mis ideas de cualquier manera así me fui enfrentando con la tonta la revolución así fui acumulando todo ese montón de hostilidad que he tenido oportunidad en estos días de repasar uno por uno he oído esta mañana cuando hablaba con un amigo con sinceridad sobre este tema he oído decir no, pero este era un truco opiniones personales ¿qué me importan a mí las opiniones personales o públicas? eran mis convicciones mis convicciones que es en lo que se está como ha dicho un viejo filósofo de que ni cuyo nombre Mario Parajón no quiere ni acordarse no es cierto que la Ortega en las convicciones se está decía el viejo y de las creencias se puede vivir y se puede respirar y aquellas eran mis convicciones y que me importa a mí que esas fueran mis opiniones privadas y eran mis opiniones y como esas opiniones no iban a expresar mi ética y que otro modo tiene el ser revolucionario un escritor sino haciendo que sus opiniones privadas coincidan con sus opiniones públicas y esa esa era mi vida esa era la vida de que yo me iba nutriendo esa era la novela que yo no quiero ni decir de que se trata como la vergüenza de esa novela como la vergüenza del libro de poemas ya yo escribí algunos poemas nuevos aquí en seguridad del estado hasta sobre la primavera he escrito un poema cosa increíble sobre la primavera porque era linda la sentía sonar afuera nunca había visto yo la primavera porque era algo con que no contaba estaba ahí una visión individualista una visión orgullosa una visión aristocratizante de la vida y pensar que la revolución nos tenía que perdonar todas estas actitudes debo decir que algunos compañeros el compañero Nicolás Guillén por ejemplo varias veces me llamó la atención a tiempo cuando estas manifestaciones comenzaban siempre pensé que se debía que se debía a la intriga a la negación de los compañeros por dejarlos subir etcétera etcétera cuando en algunas ocasiones el compañero Roberto Fernández de Tamar señalaba errores de mi parte siempre los atribuía a rencillas literarias etcétera etcétera y no la quise comprender pensando que una supuesta fidelidad a la amistad valía más que una actitud correcta hacia la revolución esto me pasó por ejemplo y hay que decirlo de una forma real con el compañero César Leante me llamó la atención y yo me apresuré a calificarlo de traidor a la amistad con Alberto Padilla como él ha dicho nos perjudicaba porque ya no podíamos comprender los problemas realmente profundamente políticamente sino desde un punto de vista superficial de resentimiento de intriga etcétera este libro que ha sido señalado aquí que la unión de escritores generosamente había aprobado se ha aprobado para su publicación que se me invitó a leer yo me apresuré a mandarlo al extranjero es verdad que no lo mandé a un concurso para lo mismo porque estaba la posibilidad de su publicación y claro está cuando gané ese premio mi primera reacción fue ahora nos van a tener que seguir oyendo porque si ese libro inclusive se iba a publicar aquí en Cuba y recuerdo que llamé al compañero Manuel Díaz Martínez con quien había tenido algunas detravenencias ligeras y le dije mira este libro nos va a ayudar a todos ¿qué quiere decir eso de ayudarnos a todos? eso es una visión completamente falsa absurda de la revolución en la cual a veces yo inventé fantasmas de persecución fantasmas de que no se me permitía desarrollar ni ocupar la posición que yo supuestamente me merecía eso es tan falso que inclusive cuando se me dieron oportunidades hace unos meses en el instituto pedagógico trabajé un semestre se me presentó una cátedra permanente pero luego de terminar el semestre me pareció que no era lo suficientemente brillante no influía en esos alumnos como yo quería que se me reconociera el rebeldito de moda uno más en ese grupito e inmediatamente renuncié a esa cátedra cuando la universidad de oriente fíjense a pesar de todas estas cosas que se sabían que se saben y que no son noticias para los compañeros más maduros políticamente me ofreció atender un semestre de literatura española para cuarto año de letras mi primera reacción fue a tienen que aceptarme y así toda esa actitud falsa pequeña burguesa liberal en el peor sentido de la palabra creo que una comparecencia pública como la que hacemos esta noche no puede apoyarse en una emoción superficial en una posición falsamente religiosa de golpe de pecho sino en algo profundo que vaya más allá del momento y que cambie la actitud definitiva de los hombres de la cultura en este caso de quien les está hablando sé que no es fácil sé que hemos cultivado la insidia la división la separación compañeros con los que algunas veces estuvimos unidos en posiciones hermosas inolvidables con el compañero de pestre que está aquí enfrente en algunos momentos en que buscábamos la verdad fueron abandonados por mí pensando que se había vendido al enemigo ¿a qué enemigo? y en ese momento objetivamente el enemigo éramos nosotros el enemigo era yo hay también otros compañeros que podríamos señalar que tienen virtudes revolucionarias que se preocuparon por ayudarnos que se preocuparon por a veces hacernos ver las cosas de una manera rigurosamente revolucionaria e inmediatamente inventamos este es el mal carácter la condición de conflictivo de esta persona esto es que esta persona no me quiere trabajando no me quiere aquí porque puedo hacerle sombra ahí está la compañera Lidia Ñarena y tengo que decirlo también no se trata vuelvo a decir de justificar cosas ha habido alejamiento de compañeros como el compañero Raúl Luis a quien poco a poco fuimos dejando de ver un compañero militante un compañero honesto un compañero que nunca nos cerró la puerta que leía todos nuestros textos con visión con sentido crítico con afecto fraternal y revolucionario creo que este proceso de estos años nos debe servir de gran lección y saber que esta noche de una manera doblemente real y simbólica significa el comienzo de una nueva era de una nueva actitud entre nosotros y Alberto tenía razón al afirmar que muchos de nosotros sobre todos los nombres citados y otros más que quizás no citaría y que no hay por qué citar estaríamos pensando seriamente en esto porque compañeros ¿cómo podía ser que durante estos días nos sintiéramos aterrados cada vez que alguien adhesora sin previa cita llamaba a nuestra casa pero solamente podía darse porque estábamos totalmente inmersos en una maraña de contradicciones pequeños burguesas liberales con una falsa mala conciencia en el fondo producto de una actitud incoherente y en la práctica contra revolucionaria no me importa tampoco que mañana o pasado algunos de ustedes algunos inclusive a los cuales yo les puedo haber dicho la cosa más horrenda en cuanto a suficacia en cuanto a ataques etcétera piensen que es una actitud oportunista o cobarde etcétera creo que serían los menos creo que no va a ser ninguno pero en todo caso no me importa el hecho de ese premio en España se convertía al adelantar la propaganda y la publicidad a la publicación del libro en Cuba en un golpe contra la revolución porque daba la oportunidad o podía dar la oportunidad daba la oportunidad no podía dar la oportunidad daba la oportunidad de que se pensara que este libro se publicaría en Cuba solamente para evitar el escándalo de que ya un premio dado fuera Cuba lo pudiera negar por miedo por miedo a nada porque inclusive hay en algunos momentos esa épica de la derrota de temas que la propia revolución había superado plenamente por ella misma y no por el poeta o por el aspirante a poeta César López además se convertía también por razones que la mayoría de ustedes conoce en un golpe contra la Casa de las Américas porque este libro había ido al premio del año pasado el penúltimo premio de la Casa de las Américas y eso se estabía porque nosotros mismos habíamos hecho lo posible porque todos los intelectuales se enterasen fuera de Cuba dentro de Cuba y fuera de Cuba es por eso que objetivamente constituía una traición apresurada malévola malévola el enviar ese libro fuera libro como he dicho había tenido la simpatía de algunos compañeros por aquí quiero no quiero robar más tiempo quiero asegurar a los compañeros que deben constituir y que constituyen la familia de la revolución la familia de aspirantes a comunistas que nosotros hemos cometido errores fallan que no nos justificamos que no es un acto de golpe de pecho sino algo muy profundo serio ideológico que tiene que ver con el proceso de la revolución que a veces nosotros le cerrábamos la puerta para que no entrara en nuestra casa hay cosas serias manejadas con habilidad son nuestras trampas nos cuidamos no, no vamos a ver no vamos a llamar a los extranjeros que vienen aquí a los jurados hablo de los últimos años hablo casi del último año pero es que había un orgullo individualista pequeño burgués papo esperar que nos llamasen y luego comenzar de una manera muy hábil hablaba de trampas a decir no estamos aquí etcétera usted usted conoce mi actitud usted conoce mi posición usted ha visto mi trabajo he estado hablando de trabajos anteriores ¿cómo es posible que usted piense que yo pueda ser un confuso ideológicamente que pueda trabajar objetivamente contra la revolución y entonces ah no pero la cosa va bien la revolución le permite esto y esto y esto decía el compañero voy a decir su nombre después y entonces venía el veneno no a Berto Padilla se le ha dado una botella en la universidad para que se calle a mi claro se me mantiene un sueldo altísimo por demás pero no se nos permite desarrollarlos y entonces empezaba toda la cosa si esta situación y es un caso específico uno solo le quiero señalar se dio con un compañero que venía de un país que iniciaba su proceso revolucionario un proceso hermoso difícil que le ha costado años como Chile pueden darse cuenta de la gravedad del asunto es decir que no somos ingenuos es decir que no estoy hablando palabritas esto ocurrió con el compañero Gonzalo Rojas que había tenido la bondad de venir a verme de llamarme de preocuparse por mi de seguir defendiendo mi poesía como siempre lo había hecho naturalmente con una actitud muy correcta después de haber pedido una serie de materiales se marchó sin volverme a ver me parece que es una actitud correcta y esto quería decirlo también aquí claramente porque si un cubano por cualquier motivo perjudica el desarrollo de la revolución en un país hermano en cualquier parte del mundo pero más en América Latina esto es un acto desleal que objetivamente se convierte en contra revolucionario estos son algunos datos no hay que seguir ustedes lo comprenden y yo lo comprendo y diría con todo el pueblo de Cuba como ha dicho Berto Padilla patria o muerte venceremos un acto de gran deslealtad no sentarme aquí esta noche hacia el momento esplendoroso y ejemplar de Berto Padilla yo no sé muy bien si me he beneficiado con las ediciones extranjeras porque mis libros nunca progresaron fuera no sé muy bien si mi poesía realmente lo merece cuando Berto Padilla decía que yo le había servido a la revolución no mentía durante muchos años yo trabajé en el periódico de revolución y en la casa de las Américas estuve tres años en Europa tres años en Londres de los cuales siempre me sentiré orgulloso de mi trabajo allí a partir de mi regreso de Europa por las razones que todos conocemos mi vida cayó en un gran vacío yo nunca conseguí un sitio donde estar a mí se me empleó en la UNESCO y no se me dio labor y cuando se me trasladó la UNESCO a otro sitio tampoco se me ubicó yo hice uso de eso de esos cinco años para sentir muy resentido para oírle a Eberto y a César y a Marorio de San Martínez y a Lezama y a todos los que hemos mencionado aquí y a otros muchos más porque todos nos conocemos todas cosas que nos decíamos y participar en ellas ¿por qué no? sí participaba en ellas y abundaba además yo no soy muy coherente ustedes me conocen muy bien mi casa ha sido una casa abierta por años en Nueva York en Londres y en La Habana de ventanas y puertas abiertas por la tarde la mañana y la noche mi casa nunca se cierra en todos estos años yo he hecho múltiples amigos o enemigos mi casa siempre estaba abierta y a ella venía la gente cuando se me preguntaba ¿y tú qué haces? yo no tengo trabajo respondía confrontada esa situación de no tener trabajo con el libro de los héroes o con los niños se despiden porque también podría decir que hay un libro publicado en España que se llama Un Sitio Permanente pero del cual no pienso que haya una línea que yo pueda objetar pero sí me preocupaba mucho que en hombres no se acuerden no se pongan de acuerdo vida y obra que lo que yo escribía y lo que yo decía eran muy distintos yo no escribía por oportunismo porque cuando escribí el libro de los héroes lo hice en el gran momento ícnico de la revolución los poemas de temática revolucionaria de toda la poesía están escritos en los años en que se debió haber hecho esa poesía y yo la hice los niños se despiden no sé si se han leído o no es un libro voluminoso pero es un libro que reafirma este país nuestra historia nuestra cultura y que trataba al menos de procurarme cierta identidad propia no obstante yo hacía todos esos comentarios y no me remitía al poema mío como una madre que castiga y ama no supe callarme la boca dura no supe dar el golpe duro en la otra boca amiga o enemiga no tengo nada más que decir yo solo quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el compañero Roberto Padilla expresar mi alegría y mi satisfacción por que esté aquí de nuevo y la seguridad de que seguiré un palante trabajando con la producción un placer compañeros creo que me va a ser un poco difícil expresar o tratar de expresar el cúmulo de ideas que se agitan actualmente en estos momentos en mi cabeza Padilla al hacer mención de mí señalaba como una de mis cualidades la de la sensibilidad política en realidad yo soy el primero en dudar de esa sensibilidad los compañeros han tenido la oportunidad de oír a todo el que ha querido hablar y en el sentido que ha querido hacer eso no lo hace nada más que una revolución absolutamente segura de sí una revolución triunfante por lo tanto compañeros a todos a los compañeros que expusieron aquí su autocrítica y a ustedes que han cooperado con su presencia aquí en nombre de la UNIAC muchas gracias aplausos gracias gracias